Sí, yo creo que es un tema que traspasa lo que es el Consejo Liberante, la Municipalidad y los taxistas. Creo que es una molestia para los usuarios, digamos, de que se ven, digamos, perjudicados por esta pelea que hay ahí, es la señal de ONU entre taxistas y remisteros muchas veces, y que lo que menos se piensa es en el usuario. Bueno, nosotros permanentemente recibimos en el Consejo Liberante tanto taxistas como remisteros, en el cual cada uno, obviamente que defiende sus intereses y su fuente de trabajo, pero siempre se deja de lado, se olvida lo que son los usuarios, que muchas veces, sobre todo los fines de semana, en horas nocturnas, solicitan algún móvil y a veces no encuentran porque no hay nadie. Un domingo al mediodía, un domingo a la tarde, un día a la semana después de las 22 horas, donde llega generalmente el último colectivo de la ciudad de Posadas, donde toman muchas estudiantes que están aquí en Apóstoles y no hay móviles. Así que creo que este tema es un capricho por parte de unos pocos taxistas que evidentemente buscan en general esta polémica en la cual tratan, digamos, de buscar algún daño, alguna, voy a reiterar, alguna intencionalidad que nosotros no vamos a entrar en el juego. Los taxistas manifestaron siempre su preocupación porque ellos eran los únicos que operaban en la terminal de ómnibus. Nosotros del Consejo Liberante escuchamos sus reclamos. El año pasado, a principios de este año, perdón, se otorgó lo que es un estacionamiento exclusivo para taxistas en lo que es frente al casino, en lo que es Ciudad de Apóstoles, aquí por Avenida San Martín, para dos móviles. Hace tres semanas, en la sesión del Consejo Liberante, fue aprobado por unanimidad en dos lugares exclusivos para taxistas, en calle Juan José Lanús, un estacionamiento a 45 grados ahí frente a lo que es el cajero del Banco Nación, que la municipalidad justamente está con ese trabajo de pintura y señalización. Así que le hemos dado respuesta. Y después aparece esto de esta persona, digamos que evidentemente en una actitud, digamos, de tratar de llamar la atención o victimizarse, no sé por qué, para mí de una forma totalmente ridícula estar poniendo carteles diciendo que es perseguido y también saliendo en las redes sociales a decir que no tienen miedo a la represalia, como si fuera, digamos, creo que hay mucha gente que ve mucha televisión desde mi punto de vista de lo que pasa en Buenos Aires y quiero replicarlo aquí en Apóstoles y generar una polémica que no es tal. Así que nosotros, más allá, digamos, de estos personajes que quieren, digamos, embarrar la cancha, como usted dice, vamos a ir trabajando, primero pensando en el bienestar de los usuarios que necesitan del servicio de taxi y de remises en la zona de la terminal. Los taxistas tienen la exclusividad de cinco lugares para operar en lo que es dentro de la terminal, son los únicos que pueden subir pasajeros, y los remiseros están sobre la vereda de la avenida Zubreski, por lo tanto cualquier otro pasajero que quiera tomar un remis tiene que caminar, salir fuera de la terminal para tomar recién un remis. Así que los que son exclusivos para operar en la terminal son los taxistas. ¡Gracias!